Se está caliente con el sol, no. What the fuck? ¿Qué con ese jangueo? Mami, dámelo si me lo me gusta. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Mami, dámelo si me lo merezco. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Perréame, báilame. Reggaeton, morena pa' que mueva el bombón. Pa' apretao, pa' tao, tao, tao. Reggaeton, morena pa' que mueva el bombón. Pa' apretao, tao, tao, tao. Reggaeton, morena pa' que mueva el bombón. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Reggaeton, morena pa' que mueva el bombón. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Bien pegao mami bien pegao, bien pegao mami bien pegao Si esta caliente como un alba tú sabes como me pongo Bien porno, bien porno Si esta caliente como un alba tú sabes como me pongo Bien porno, bien porno Pornográfico me pongo, dale, respira hondo, pam, 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 meterlo hasta el fondo. Crépate encima, mami, dalo a los sin compasión, lo que traigo es bellaquera pa' borrar tu depresión, ok. Piquete sin fronte, sin quille, dale, ponte, voy a dejar caer el bloque, voy a meterte un poco de torque. Olvídate la perce, que aquí nadie va a crecerse, el que se ponga payaso, tú sabes que va a joderse. Así que ven sin perce, sexy, atractiva, prépate el mencí, mama, y ponte agresiva. Quiero un quille, cabrón, no le importa la fama, pero yo voy a devorarla si la envío a mi cama. Y me pide que se lo ponga, que por dentro se lo esconda, que está ready pa' otra ronda cuando yo le doy ese mundo. No te pongas triste, mami, dale play a la bellaquera, yo lo voy a dejar pa' dentro, tú no lo saques pa' afuera, ok. Si estás caliente como un mono, tú sabes cómo me pongo, bien polo, bien polo. Si estás caliente como un mono. Que, que, que con ese jangueo. Mami, dámelo si me lo merezco, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Mami, dámelo si me lo merezco, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Reggaeton, morena pa' que mueva el bombón Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Bien pegado, mami, bien pegado 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 Papu DJ Rompiendo el bajo Díganme los papus, esto es muy fácil Díganme los papus